Soy Juan, Juan Ayala, tengo 18 años y practico Jiu Jitsu de los 9 años. En realidad siento que nunca tuve una fase de entrenar Jiu Jitsu normal, siempre empecé Jiu Jitsu en Jiu Jitsu, me gustó competir siempre. Entreno ahora mismo en Austin, Texas, en el equipo de New Wave, me ha hecho ver la vida diferente, como un reto. Cada torneo, cada cosa así, es un reto. Ahora mismo para mí vivir en Austin fue un reto, y me he dado cuenta que la vida se basa de eso, tomar riesgos y dándolo todo, siempre dándolo todo, en todos los trainings. Cuando yo acabe el training, yo diga, acabé porque no iba más. Mi dieta es muy diferente cuando estamos en forma para competir y cuando estamos off-season, de competencia, a mí me encanta comer, me fascina comer. Para mí es mi parte favorita del día, eso y dormir y después de entrenar. Para mí ser un artista marcial significa tener mucha disciplina, hacer el peso como se supone, tú sin disciplina tú no vas a hacer el peso, entrenar mucho, entrenar esas dos veces al día mínimo, mantenerte bien en el shape físico, tú no puedes hacer nada de eso sin disciplina. Ah, no, para mí competencia, ya va a admitir, me pongo nervioso, yo creo que todo el mundo se pone nervioso para las competencias y el que diga que no está mintiendo. Para mí, yo entreno lo más posible para poderme sentir seguro para las competencias, luciría exactamente como en el training. Esa es la meta, yo creo que todo el mundo se quite, al principio es bien difícil, pero yo creo que esa es la parte divertida de esta aventura del Jiu-Jitsu, ver como no te salía algo antes, y ahora te sale bien fluido. Mi meta, a corto plazo, a largo plazo, a todo, es Carlos Trials y un patinete inicial, ese es mi sueño literal.